Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo muy puntual, hoy vamos a hacer una canalización, ¿sí? Bien, cualquiera sea el vínculo afectivo que te una a esta persona especial que tenés en mente, vamos a ver qué tiene el tarot para decirnos sobre él, sobre ella, ¿sí? Es una canalización, vamos a sacar cartas y hablar sobre todo lo que se vea en el deck, así que conectá con ese mensaje de tarot que se adecuó a tu vida y a la situación que estás pasando, tenés que elegir acá 3 opciones, ya sabés la metodología de los interactivos, en el caso de que no sea así, elegís una opción o escuchás las 3 o la que te llame tu intuición, ¿sí? Vas a tener un consejo solo para vos que estás viendo este video de la calla en cada opción, creo que antes de conectar con tu persona especial estaría bueno que tengas acá un consejo de la calla y como está tan solicitado en mis lecturas personales últimamente, bueno, se me ocurrió sacarlas el día de hoy. Opción número, muy bien, opción número 1, opción número 2 y la opción número 3. Ya está. Tres consejos de la calla. Como siempre digo, conectá con eso que va con vos y lo demás que vuelva al universo porque es para alguien más. Objetividad en las respuestas que da el tarot. Hay situaciones que no dicen nada que ver, no conectá conmigo, dejálas ir porque seguro alguien sí lo está haciendo. Como siempre digo, son lecturas para mayores de edad. Y vamos a empezar. Opción número 1, Nefertiti. Opción número 2, Flor de Loto. Opción número 3, Estrella Azul. Empezamos con Nefertiti. Vamos a usar el deck completo egipcio. Así que, obviamente, Nefertiti va a representar a ese deck. Uy, ahí está. Dejamos las otras opciones en un costadito. Y desplegamos opción número 1. Debajo del video van a tener los minutos de cada opción. Por si no quieren ver todo el video completo, quieren ir directo al grano. Vamos a leer tu acá ya, opción número 1. El placer. Bueno, este es un mensaje de tus guías para vos, opción número 1, ¿sí? Te otorgamos tiempo para que vuelvas a conectar con tu cuerpo. Cuídalo. Bueno, es el instrumento de tu alma infinita. Trátalo con amor y cuidado. Protégelo de tu voraz velocidad y exigencia. Date tiempo para disfrutar y sentir placer de tu cuerpo físico. Bueno, perfecto. Lo vamos a dejar acá. Bueno, con Nefer vamos a empezar a mezclar estas cartas tan poderosas. El deck egipcio. Es uno de mis favoritos. Venía usando solamente los arcanos mayores egipcios como oráculo o como carta guía. Creo que con una carta ya a veces es suficiente para, no sé, tomar cualquier decisión o que tus guías se comuniquen enviándote un mensaje. Así que vamos a mezclarlos bien. Y vamos a empezar con la opción número 1, una canalización de amor de tu persona especial. Vamos a ver en qué energía esta persona se está conduciendo. A ver, ¿qué nos tiene el tarot para decirnos? Vamos a cortar. Miramos el fondo de lectura. La guerra. Fondo de lectura. Vamos a ver qué nos quiere decir esta carta. Vamos a leer al derecho y vamos a hacer una lectura piramidal. Voy a sacar todas las cartas y luego voy a dar mi interpretación de ellas. Voy a sacar un poco por el medio. Sacamos por abajo. Y obviamente dejamos el fondo de lectura costado. Bien. ¿Qué me dicen estas cartas sobre tu persona especial? Que acá no importa el vínculo. Puede ser una expareja, alguien que estás conociendo, alguien que te gusta. En fin, tu pareja, tu amante. Pero hay una conexión, ¿sí? Que va más allá de una amistad. Bien. ¿Qué se ve acá? Primero principal. Me voy a detener en el único arcano mayor que salió. Que es este. El juicio. Ya saben lo que significa el juicio. Alma, llama, gemela. Lo que está destinado. Ex que regresan. Muy relacionado a eso, ¿sí? Acá lo que se ve es más que nada un vínculo que ya se formó hace un tiempo. Y están pasando como la situación de quiebre donde cada uno tiene su propia reflexión, ¿sí? La búsqueda, cada uno de su futuro se ve que la tuvieron que hacer de manera individual porque juntos no podían progresar de esa manera. Pero acá lo que se ve es que ese progreso ya se dio, ¿sí? Y es una persona que claramente está con muchas intenciones de un regreso, de una comunicación, de tu búsqueda, de buscarte y mostrarte con más generosidad sus sentimientos. Bien. Si acá estás preguntando por una persona a la cual tenés una clase de contacto cero, donde no sabes mucho, o estás como quizás gosteado, gosteada, y no sabes qué le pasa a esta persona, habría una situación que la voy a comentar. Y, bueno, quienes conecten, claramente era para ustedes el mensaje. Si no, se deja pasar. Yo creo que esta persona realmente fue como muy mezquina con sus sentimientos, ¿sí? Y esa mezquindad que puede ser por quizás inmadurez o miedos, pero creo que más que nada inmadurez hizo que esta persona quizás tomara un rumbo equivocado. Como decir, noto cierto ego como tengo a quien quiera, como yo quiera, entonces doy lo que quiera dar. Y creo que acá no fue planteado todo de manera muy recíproca, ¿sí? Se ve una persona bastante oíste, oíste, bólatra, que, bueno, claramente pensó en sí misma. Y esto fue como un quiebre para esta persona porque claramente aprendió de esta situación y lo está haciendo en la actualidad. Es como decir, no se valoró lo que se quiso construir, ¿sí? Y al sentir esa clase de soledad, que es muy probable nunca hubiese sentido esta persona, porque ahora está totalmente dispuesta a que esa nueva oportunidad se dé. Es una persona que quiere una relación, más te diría, porque llega a tu vida con generosidad, con ganas de progreso, donde sintió el hielo, la soledad. Pero no la soledad en sí, sino acá las cartas me hablan sobre lo que no se valoró. Y bueno, sale el regreso de un ex en esta opción, así que si elegiste la opción número uno y tenés noticias de tu ex, se ve que esta persona viene con intenciones de algo mucho más serio y comprometido, porque claramente siente que no valoró lo que el universo le dio, ¿bien? Y va a batallar, ¿eh? Lo que tenga que batallar, lo que tenga que vivir, lo va a hacer, porque es una persona que está decidida, ¿sí? Que quiere crear un vínculo y progresar a tu lado. ¿Quién entra la opción número uno? Bueno, eso es lo que puedo canalizar, ¿sí? Y ver. Ay, seguro me van a poner mensajes de los signos que no digo, bueno, vamos a decir los signos que veo involucrados en esta lectura, ¿sí? Bien. Bueno, claramente me sale Pisces, Tauro, Libra, Cáncer, Aries. Esos serían los signos. Igualmente ya saben que capaz que son los signos que involucran tu carta astral, natal, no sé, el ascendente, la luna, Venus, hay un montón de signos que uno en realidad tiene. Así que, bueno, nada. Eso es lo que veo en esta lectura. Bueno, vamos a hacer la opción número dos ahora. Gracias, Nefer, porque sos re asertiva siempre. Opción número dos. Flor de loto. En la calle. En la calle. En la calle. Creer. Bueno, ¿qué dice? Opción número dos. Este mensaje para vos si elegiste esta opción, ¿sí? Bien. No aprovechas tú aquí y ahora. Y todo transcurre muy rápido. Sobrexiges tu cuerpo. Desobedeces tu corazón. Descrees de ti mismo. Se te pide tiempo de reposo y soledad para reconectar con tu alma. Cuando tú creas en ti, harás cosas grandes. Súper fuerte porque, bueno, claramente acá hay una desconexión con tu espíritu, con tu alma. Así que a andar en eso y a tener una conexión mucho más espiritual. No guiarse solo en lo material o mundano. Vamos a dejar esto acá. Picantes las acallas, ¿eh? El primero era placer y este es creer. Opción número dos. Vamos a preguntar al Barot. Una guía, una canalización de esta persona especial que tenemos en mente. Cualquiera sea el vínculo, que haya una relación, más allá de una amistad. Si querés preguntar a esta persona qué energía tiene con vos. Quedate a ver esta opción o en la que quieras elegir. Vas a tener todos los minutos debajo del video en la cajita de descripciones. Opción número dos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Súper nuevo tarot en español, en YouTube. Bueno, quedaron estas. Damos la vuelta. Ahora seguimos sacando. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Bien. Compartir este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Puedes seguirme también en mis otras redes sociales como mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y por Instagram, Supernova y un bajo tarot. Siempre subo contenido o aviso cuando subo video. También podés unirte a mi grupo privado, Energía Supernova en Facebook. Debajo del video están todos los links en la descripción. Si querés una lectura privada personalizada conmigo, que podemos hacer así como estoy haciendo en este video, o directamente ir al grano con el nombre de la persona, contáctate mi WhatsApp, que también está en la descripción del video. Así te informo las metodologías de lectura que realizo. Dicho esto, vamos a empezar. Acá me salieron unas cartas, las quise dejar. Así como salieron, las ponemos. Empezamos a construir esta lectura piramidal. Justo salió toda la línea de arriba. Sacamos la línea de abajo. Tarot, viceversa. Dejamos fondo de lectura. Bien. ¿Qué puedo decir de esta lectura? Pero está como súper expresiva. Se ve en varias situaciones. Primero y principal, creo que si estás preguntando si esta persona tiene intenciones románticas con vos, o tiene una conexión, más allá de una amistad, es totalmente un sí. Creo que para esta persona cuando te ve, no sé, brilla su mirada, brilla sus ojos, brilla sus ganas de tener algo con vos. Así que si es algo así de, estás esperando una confirmación del universo, claramente es esta. Bien. Si estás preguntando por una persona especial a la cual estás conociendo, yo veo acá una persona que está comprometida, que tiene muchas ganas de conocerte, que tiene muchas ganas de formar un cierto vínculo. Y que le está poniendo garras, le está poniendo conexión. Cuando me sale la primer carta, la carta de la estrella, que es la fe, la esperanza, se ve que están puestas las energías en vos, en que esto se dé, en que este vínculo progrese. Bien. Hay varias cartas que, por ejemplo, me indican sobre una expareja, porque es como que se ve una situación de mirar al pasado, y extrañarte, y pensarte, y imaginarse las cosas si se hubiesen hecho de manera diferente. Eso también se ve mucho en estas cartas. También esta persona podría estar pasando en este momento un cierto grado de tristeza, o sentirse que ya no sabe más qué hacer, o no supo más qué hacer. Se sintió atado, atada de pies y manos esta persona, y claramente en su momento, bueno, las decisiones que se han tomado no fueron las que en este momento se hubiesen querido tomar. Sí, ahí se nota cierta situación de estar totalmente arrepentido, arrepentida sobre la situación, y de, bueno, sentir que esto claramente podría llegar a tener una segunda chance. No se ve en esta lectura, por ejemplo, algo rápido. Por ejemplo, en la anterior se veía todo como el presente. Acá más que nada hay muchas cartas de evocar al pasado, extrañar, pensar, analizar, y llegar a la conclusión de que, bueno, realmente hubo amor, y que si hubo una traición o una situación, quizás, donde se sintió cierta clase de deslealtad, es una persona que, por lo menos en sus energías, hay arrepentimiento, ¿sí? Se ve claramente acá que hubo cierta clase de derrumbe, o de situación de enojo, o claramente es una persona que quiere darle la espalda a lo malo, y concentrarse en las cosas buenas, que se ve que hubo una historia ya, ¿sí? Si es alguien nuevo que estás conociendo, déjame decirte que esta persona está re comprometida, que ya tiene, ya es, ve un inicio en progreso, no es que ojalá se dé, o no, 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 esta persona ya está con un pie adentro de lo que haya que hacer para que la relación progrese, ¿sí? Como dije, la primera y la última carta es re importante, más allá de que el progreso, ¿no? Pero me sale la carta de la estrella y el sol, los arcanos mayores que hablan sobre, como, la gente nota que ustedes brillan, es como un brillo entre ustedes que se da una conexión, cuando uno está con alguien, por ejemplo, y le pide al universo que te dé señales para ver si es la persona indicada, y si hay que ponerle esfuerzo, bueno, acá se un sigue a eso, ¿sí? Habla sobre eso, sobre una conexión también muy espiritual, donde ambas partes también comparten esa conexión, donde hay un conocimiento del universo muy profundo, y claramente acá se ven muchas ganas de ponerle garra y fuerza a la situación, al progreso, pero de como pareja, como pareja. ¿Qué más puedo decir sobre esta opción número 2? Una canalización de amor. Bien. También hay otra situación que se podría estar dando, como siempre digo, conectar con la situación, si es para vos, si no, déjala ir, que es para alguien más, ¿ok? Acá se podría ver una historia donde esta persona realmente no valoró tus sentimientos, pero ya del lado de la traición, ¿sí? Acá también hay una opción, acá se ve clara una infidelidad, no quise decirla del principio, porque claramente quiero que se vaya dando la lectura, y ver si se conectan con otras opciones, pero la situación de infidelidad es clara, pero es una infidelidad como decirlo muy al principio, o sea, cuando vos conoces a alguien y a la vez estás conociendo a otras personas y, bueno, después decidís. Y acá se ve esa situación, una situación donde, bueno, claramente estaban conociendo gente hasta que se enamoraron y se pusieron a estar juntos, pero sí se ve acá más personas, por lo menos al principio de la relación, y esto puede hasta traer culpas, porque quizás se toma como lo que es que, bueno, no había un, no sé cómo decirlo, un vínculo de de fidelidad, o un vínculo donde ya está pactado la exclusividad, por eso mismo se ve una situación de, situaciones de trampa. Pero eso, bueno, tenés que conectar en tiempo y forma en cómo estás con tu relación ahora. Si no tenés exclusividad, bueno, acá tenés la confirmación del universo. Y si tenés exclusividad, bueno, claramente esto pasó antes de que eso se pactara, ¿sí? Así que, bueno, en definitiva, las cartas que salieron son muy positivas, hablan mucho sobre conexiones que más allá de todo no dejan de ser súper románticas y el 2 de copas habla sobre dos personas que se aman y que tienen ganas de estar juntos, así que claramente más allá de lo que haya pasado, acá se ve se ve amor y enamoramiento, ¿sí? Así que, bueno, opción número 2, viceversa. Vamos ahora con la opción número 3, opción número 3, estrella azul, acá ya, confiar, vamos a usar el deck Oshosen, ¿qué le dice esta carta? Confiar, te pedimos sanar miedos que limitan tu evolución, intenta comprender por qué te crees incapaz de hacerle frente a lo que sientes como una amenaza, posees los recursos necesarios para enfrentar aquello que tanto temes, nosotros allí estaremos, bueno, clarísimo lo que dicen acá tus guías, tenés fe y confianza de que podés afrontar esos miedos que te hacen tener desconfianza, ¿sí? Claramente habla también sobre la evolución que tenés que tener al sentir estas emociones, confiar, si estás preguntando algo, confiar, opción número tres, muy claro la calle, me encanta este deck, vamos con Oyo Zen, opción número tres, vamos a hacer una canalización de amor de tu persona especial, vamos a preguntarle al tarot que nos diga qué energía tiene esta persona, vamos a ver qué nos dice sobre él, sobre ella, cortamos, fondo de lectura, la represión, vamos a desplegar, a ver qué nos dice Oyo Zen, la primera carta a los sueños, esta persona te sueña, la comparación, la guía, estás divinamente guiada, guiado a esta persona y a esta situación, a esta relación, acá, esta persona está con vos por tu experiencia, por lo que le genera tu evolución, tu madurez, todo lo que sabes, esta persona es un libro abierto, está, quiere que, sos su maestro, su maestra, la lucha, la paciencia, la la política, la mente, vamos a sacar un poco por el medio, a ver, qué hermosa carta, bueno, fondo de lectura, la represión, sacamos el fondo de lectura, este, bien, bueno, a ver, vamos a ver qué dice esta opción, bueno, la primera parte de la lectura me habla mucho sobre la carta a calla, que es para vos, pero bueno, ya saben que acá las lecturas pueden ser espejos, son atemporales, cuando estuviste divinamente guiado a escuchar esto, esto es para vos, habla sobre eso, ¿sí? sobre, esta persona tiene una proyección de su vida, de su futuro, de lo que quiere para él, para ella, donde sos su estelar, sos su reina, sos su esposa, sos su novia, sos todo, te sueña, te desea, te proyecta, y, bueno, la carta que está en el centro de lectura es la carta guía, claramente, es una relación, de llama gemela, de alma gemela, de vidas pasadas, de conexión, auriconexión, conexión, dhármica, donde claramente esta persona entiende de manera muy profunda la conexión energética que ambos tienen, independientemente del vínculo, si lo estás conociendo, si no sabes qué onda, es un sí, si es una expareja, si estás en pareja, hay mucho amor, mucha entrega, mucha confianza, o quizás tu otra parte pide esa confianza, en fin, acá hay una conexión tan fuerte que cuando se juntan forman un nuevo color, y una relación enraizada de manera muy profunda donde se están construyendo cimientos de macizos, esta persona tiene muchas ganas de luchar por la relación, ponerle mucha garra, acá estoy viendo algo más consolidado, si es una expareja, déjame decirte que reprimió sus sentimientos nivel Dios, o sea, mucho tiempo se guardó lo que sentía, y ahora que tiene la oportunidad de expresártelo, vas a ver una persona claramente muy enamorada, o con muchas ganas de mostrarte lo que siente, si estás preguntando si es real lo que estás viviendo, porque ves que la persona está cambiada, o que está muy demostrativa, es un sí, porque entiende que esta oportunidad es de oro, si estás en pareja, bueno, me salen los babies, esta carta habla sobre las nueve lunas, los nueve meses, bueno, la chica está embarazada, pero bueno, evócale a la paciencia también, a la construcción de una pareja sólida con paciencia, con tiempo, creo que lo que también me dicen estas cartas es, no te apures, tenés tiempo, no quieras todo ya, porque tenés miedo a, no sé, a lo que fuese, quita esos miedos, confía, en la conexión que está divinamente guiada, y que el universo se está encargando de que salga todo en base al plan, de esta relación totalmente bendecida, independientemente de cuál sea tu fe, acá habla sobre, tenés fe en vos, vos mismo, vos misma, que esto que estás deseando, este sueño que tenés, se está haciendo realidad, no es que es algo que se va a hacer realidad, se está haciendo realidad, se está materializando, en este momento, no sé, si tenés una proyección, con esta persona, suponete, irte a vivir con él, con ella, de formar un vínculo de convivencia, acá las cartas, te salieron súper positivas, es un sí, confía, dale su tiempo a la situación, que se, que esas raíces, que sean rey, ¿cómo se dice? Bueno, que esas raíces vayan bien metidas a la tierra, que sea una base recontra sólida, porque está perfilada esta relación para eso, ¿sí? No es que quizás, ojalá, no, 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 tibieza, no sirve de nada la tibieza, hay que proyectar con pensamientos firmes, yo quiero que esta persona sea mi marido, mi esposa, mi mujer, mi pareja, mi novio, que tengamos una relación, que tengamos hijos, que tengamos familia, lo que quieras, proyectalo con firmeza, porque el ojalá va a quedar en el ojalá, ¿sí? Claramente esta persona está re decidida, si es un tema de desconfianza, bueno, la, la, esta opción creo que te va a animar a que tengas confianza y que permitas que el universo trabaje para vos, ¿sí? Me encantó esta opción, me encantaron las tres, me encantaron los tres mensajes acá ya, mirate el video varias veces, arriba del video yo dejo cinco videos más, te pincho cinco videos para que después puedas ver otros interactivos, conectá con la familia supernova, como dije al principio, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like, seguime en mis otras redes sociales como mi fanpage de Facebook e Instagram, los links están debajo del video, te espero allí, gracias por la confianza que me dan, gracias por todos los mensajes que recibo, si no contesto es porque, bueno, claramente tengo que hacer videos, pero siempre leo, siempre estoy ahí pendiente, los videos los veo recién sus comentarios cuando pasan por moderación, una vez que ya pasan por los moderadores ya los leo, así que, nada, ya me voy a poner en Facebook, estamos llegando a los 100.000 seguidores en Facebook, estoy súper agradecida, gracias por la confianza que me tienen en mi interpretación y por cómo conectan conmigo, nos vemos muy prontito en otro interactivo, hasta luego.